Bueno, faltan tres minutos para que termine el programa y lamentablemente se va Solcito, perdemos una compañera. ¡Se nos va Sol, chico! No me van a llorar. Y si te va, mirá, Sol te vamos a extrañar, dice. Qué lindo, yo también, de verdad. Viste que en este momento como que lo pensás, a la noche me acosté y digo, ¿y qué voy a decir? Como que pensás, porque la verdad, bueno, se lo dije al pollo en su momento, somos un equipazo, hay mucho cariño más allá, nos llevamos muy bien, eso es muy difícil de lograr en un equipo. Compartimos todos los días, todos los días pasan cosas, uno a veces está de mejor humor, de peor, y la verdad que acá se vive una energía hermosa. Así que nada, bueno, agradecerte, Pollo, por tenerme el cuento, sabes que te quiero. Gracias a la producción, bueno, a todos los que están atrás de cámara, detrás de cámara, los que están en el control, la productora para mí es mi casa, porque trabajé acá mucho tiempo, y bueno, gracias al canal por darme la posibilidad, porque siempre es un placer. Bueno, te quiero preguntar un montón de cosas, pero no. Tengo miedo. Pero no, no, para, te vas a estudiar, vas a terminar la carrera. Tengo que recibir, bueno, es la idea, ¿viste? Como que la idea es terminarla, pero bueno, tengo que preparar el examen, es un examen que necesitas tres meses mínimo para prepararlo, para mí es imposible, yo duermo cinco horas, sé que hay gente que duerme mucho menos, no es una excusa, pero me cuesta mucho, tengo muchos desgastes, duermo muy poco, y bueno, se me hacía imposible. Este cuatrimestre me anoté y todavía no toqué nada, entonces era una decisión que tenía que tomar. Yo sé que todos pensamos lo mismo, más o menos, yo te lo dije a vos en privado, lo voy a decir ahora, obviamente, digamos, como conductor de este programa, me encantaría que Sol se quede, por una cuestión de que a mí me gusta que estén los mejores en este programa, no solo los mejores profesionales, sino las mejores personas, eso es una obviedad, que me gustaría que se quede, pero te lo dije en privado, te lo quiero decir en público, sos una excelente compañera, sos recomendable siempre, digamos, no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda refutar por qué no Sol Pérez, pues Sol Pérez sí, sos excelente laburando, le metés con todo, le ponés buena onda, así que te quiero agradecer el compromiso, lamento que te vayas, esto es una obviedad, es como cuando alguien que sufre, pero bueno, son decisiones de la vida, te queremos mucho, yo te quiero, pero sé que todos la quieren mucho. Sí, claro. De verdad que los voy a extrañar mucho. Bueno, va, dale, por favor. ¿Yo? Sí, 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 guarda con esto, Solcito, toma. Es hermosa esta tienda. Lo quiero, me van a retar. Bueno, Solcito, todo tuyo, ya sabés, ¿no? Pero, pero, ¿qué querés que diga exactamente? Lo que vos quieras, vamos, es tu despedida. Es viernes, se viene el fin. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Bueno, viernes se viene el fin de semana, lamentablemente me toca despedirme de este hermoso programa con hermosas personas, así que muchas gracias, y ustedes, buen fin de semana para todos, y siempre, pero siempre, ¡Preguntos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!